Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Suna de nuevo comentando, después de tanto tiempo, ya que os dije que las historias dos personajes no las iba a comentar, porque es una tontería, sinceramente, porque la cuentan bastante bien y no tengo yo mucho que decir, la verdad. Y bueno, pues este vídeo va de la Charter List de Naruto Shippuden Ultimate in Just Returns Generations, después de tantas horas, pues por fin lo tenemos todo, por fin tenemos todos los personajes. Vamos a poner el combate libre, y aquí mismo os lo enseño. Bueno, más de 70 personajes, hay que decirlo, o sea, son muchísimos, es una pasada. Y bueno, aquí os lo enseño. Aquí tenemos a Naruto con el Rassen Shuriken, y aquí está el Naruto con el Rasengan de el Cerro Nueva Colas, aquí está Naruto con el Rodama Rasengan, Naruto 6 Mode, el Mizukage, el Kage Kage, el Sushikage, el Sasuke Taka, el Sasuke Susanoo, el Sasuke Heavy, y el Sasuke de Shippuden, dos Sakura, el Asai, el Kakashi, tenemos dos, una con la técnica de Kamui y la otra con el que es una con la técnica de Kamui, y aquí tenemos a Yamato, a Danzou, a Tobi, a Karin, Yugo, Suigetsu, Kakuzu, Hidan, Sasori, Deidara, Sumade, Gai, Tenten, Li, Eiji, Shikemaru, Choji, Hino, Asuma, Jiraiya, tenemos a Itachi, Itachi, Shukiyomi, Kisame, Conan, Pain, Kabuto con la primera Kage, Hinata, Shino, Kiba, Gara, Igarakaze Kage, Temari, tenemos con los dos trajes, no cambian para nada las habilidades, igual que el Kankuro, bueno, Kankuro si, cambia el ataque especial, bueno, Chiyo, Killer B, Kakashi Gaiden, Obito, Minato y Minato Okage, Madara, aquí tenemos, ahora van los personajes de Naruto, cuando eran pequeños, Ino, Choji, Shikemaru Chunin, Shikemaru Genin, Tenten, Li, Neji, Sakura, Sasuke, aquí tenemos a Sasuke, después de entrenar con Kakashi, Naruto, Kiba, Shino, Hinata, Gara, Temari, Kankuro, aquí se que son las mismas habilidades, Kimimaro, Haku, Haku Máscara y Zabuza, y bueno, aquí tenemos a los soportes, estos solo son soportes, vale, estos no se pueden elegir, estos son soportes, aunque también puedes elegir soportes de estos, de aquí, vale, pero bueno, estos son especialmente soportes, son ninjas de cada aldea, vale, de los acompañantes de los Kages, bueno, aquí tenemos a Kurenai, a Anko, a Jirobo, a Kidu, a Sakon, a Tajuya, Shizune, y bueno, chicos, esto es todo, solo quería enseñaros los personajes que hay, los tantísimos personajes que hay, y a partir de ahora me tendré que poner ya en serie unero online, iré subiendo uno o dos batallas por día, cuando suba, cuando suba todas las historias, o supongo que subiré video de historia, medio día, tarde, y el de combate online, supongo que lo subiré por la noche, y así todos los días, me quiero enfocar bastante en el Naruto, ya que es un juego que siempre he querido tener, y bueno, eso es todo chicos, espero que os haya gustado el video, y nos vemos a la próxima, chao.